Hey, me alegre que estén de nuevo aquí conmigo, yo soy Hierroel Patro y estamos aquí en la nueva serie de Pato Land 2 Con Maurix y con Alejandro Con el Alejandro 16-04 Esa es mi casa, Juara Dame a golpe ¿Dónde puede ser mi casa? En el piso, güey, en el piso Oh, está Esa es perfecta Hayos, ya tiene dueño El mundo me va muy ya A mí también Ah, ya ven, por instalarse el Optifine S Es eso Si, luego hacemos counter No, luego tengo que descargar y dice una mierda Oh, oh Sueltas solamente 15 minutos No 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 ¿En serio? Bueno, Mauricio, vamos a mi casa Jerry, vamos a salir ¿Dónde es eso? En la iglesia Vean He cambiado la cruz por una cruz invertida Y Ahora es tan lista Sí Espera, creo que te veo Ah, mira, veo tu nombre ¿Alejo colgó? No No ¿Llegues aquí? ¿Sí? En el mundo no, pero... No No cuelgues A ver Oh no, estamos aquí solos, esto es una trampa Ahí tu violador Espérate que voy a picar piedra ¡Violador, ayuda! ¡Ayuda! Tranquilo Tranquilo, te aplacas ¿Te apaciguas? Estoy bien, estoy bien Estoy en medio de corazón, ya Voy a picar piedrita ¿Y si vivimos juntos? ¿Qué clase de proposiciones esas? Planeo hacer esto más grande No, güey No, arriba Ayuda, ayuda Mauricio, Mauricio, no me golpes ¿Cómo vos te moriste? No, ayuda Estoy con un aldeano, ayuda Oh, un aldeano, digo un aldeano Un zombi con una espada de hierro No Ya no Ah, ya Ya Ah, huevo, ya no tengo miedo Ah, ah Gerardo, te estoy viendo Espera, espera ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? No estoy aquí Oh, yo me voy Te estoy transportado de arriba ¡No, va! ¡Tires! Tenía que probar que tan lago estoy ¿Qué hicimos? Estoy instalando el counter Espérate, tengo la Iremos hasta el fin del mundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Pero vais a ir fliando Tengo miedo Ok Ey, y si no Y si hacemos una serie que sea Solo ir viajando por el mundo Sin tener ninguna ¡Uy, que hiper ayuda! Sin tener una casa ¿En serio? ¿Qué te parece? Está bien Ok, vamos hacia allá Esa serie ya la hizo Dari ¿En serio? La serie no duró más de dos capítulos Ah, Torsu El de buscando... Torsu no cuenta Las... Las... No, las estreme... No, las estreme... No ¿Cómo se llama cuando se confesina el mundo? Farlands ¿Farlans? Ah, los Farlands Yo un día hice eso Pero nunca lo grabé Pero ahora tenemos madera Necesitamos... Gerardo, Gerardo, ven, ven Necesitamos buscar madera ¿Qué? Mauricio, hay un creeper Mauricio Tengo el todo De los rayos x Mauricio, pero Mauricio hay un creeper atrás de ti Te estoy diciendo Te estoy diciendo Explota Mauricio Y pasa esto Spawneamos en un mal lugar para Para viajar por el mundo Mira una oveja, a rayas Las ovejas en esta versión no dan comida Las ovejas Ovejas Eso es bueno Pero te das cuenta de que hemos caminado por aquí Y no hemos encontrado Ni un poco de madera Es un desierto Mauricio, un desierto es bueno Ven La mesa también puede ser buena No, hay muchos esqueletos Ok, tú quédate ahí Mira, te voy a hacer un pocito aquí Para que te escondas Hay como un creeper Lo sé Enderman, Dios mío Esto está fragado Espérate, yo sé que puedo Continuar con esto Yo no puedo correr Ya no tengo comida Alejo pon Pon unos OPs para Para por lo menos Para poder usar TP por lo menos Oh Oh no Mauricio, Mauricio Allá hay una sabana Allá hay madera Allá hay madera La sabana es madera No, estoy muy lejos Ven Ya voy Estoy yendo hacia allá Estoy yendo hacia allá Estaba a tu lado de izquierdo Ya están disparándome ¿Dónde estás? Oh no, viene la araña Ayuda Un creeper Ya te he perdido Oh, te veo, te veo, te veo Eso es bueno Ok, conmigo llegarás muy lejos Vamos Mauricio No puedes perder ahora ¿A dónde voy? Allá, allá Al agua, al agua, al agua Vamos al agua Corre, corre, corre Ah, no Al agua Al agua Te tendré que salvar de esta Pero me debes una ¿Cuántas corazones tienes? Tengo un muslo Oh rayos, nos persigui una araña Por qué corren Ya revé Ya revé Vuelve, pase, pase Vuelve Vuelve Vuelve, te doy, te doy Te doy, te doy, te voy a morir Te lo veo morir Ayuda Estoy muriendo de hambre Te voy muriendo de hambre Rara Y que fueron preocupados Ayuda Ya no tengo comida Ah Mauricio Primero tenemos que ¿Dónde estoy? Vi una vaca ¿Dónde estoy? Estoy viendo una vaca Tengo medio corazón Ayuda Ayuda Adiós Uy Bueno, ven Mauricio Ven Primero tenemos que ir a la aldea por comida Mauricio Y luego ya podemos viajar ¿Dónde está la aldea? Acá Mauricio Date la vuelta ¿Me ves? Ah Ven Sí Te veo la Aquí está el aldea Tenemos que agarrar los suficientes recursos ¿Para qué? ¡Demonios! Ya no sé la araña Corre Vamos Mauricio Ven acá Vamos Mauricio Acércate un poco Así Tapa Tapa Mauricio Vétate a la casa Que te metas de la casa Que te metas de la casa Mauricio Vete Vete Aldeano Malo Lárgate Vamos a matarlo Aldeano malo Aldeano Muere Estar obstruyendo la puerta No Un zombie No 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 Rayos En serio Justo le dio el último golpe Justo le dio el último golpe y lo convierte en un zombie El día No es en serio Que eso es tener mala suerte Eso es tener mala suerte Esto está muy mal Esto está muy mal Ayuda No puede ser No puedo creer lo que acaba de pasar Golpera una esquina Golpera una esquina Es que no puedo creer lo que acaba de pasar Es que no puedo creer lo que acaba de pasar Te llamaré desde la compo Tengo hambre Mauricio me voy a morir Te llamaré desde el otro celular Lo siento Mauricio Adiós Oh Tú tienes comida Recuerda Pero estoy envenenado Ah mira ya se me quita el envenenamiento ¿Me puedes decir la comida por favor? Tengo dos corazones Yo tengo medio Y no te atrevas a matarme No tengo miedo No recuerda Ya no nos vamos a matar hasta que se haga de día Ok ¿Qué? O sea cuando se haga de día Si te puedo matar Interesante No O sea que Vamos a tener que subsistir aquí en este espacio Y matarnos hasta que se haga de día Ah ok Ya nos podemos trollear Pero no matarnos Ok Ok ¿Y cómo se va a llamar esto? ¿Qué es la serie? Ah Supervivente al extremo Mi Uberminecraft Rayos Camisario un hombre más origen No No Rayos Mauricio 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 Invasión zombie Aquí no le da Invasión zombie No 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 Ah bueno se van a acabar como quiera Que imbécilos No Me quedé atrapado Me quedé atrapado En una valla Me doy las coordenadas ¿Todo? No aquí está el aldealado Tengo los chunks al 32 Bueno el 32 Todavía no existe en esta versión Hay que agarrar Tres stacks de comida cada uno Tres stacks de comida cada uno Y Dios mío me asustó el aldeano Ok Tengo aquí una mesa de crafteo La pongo Me haré un pico Haz cosas de piedra para los dos Consígase sus cosas Quien Consígase ¿Qué es cierto? ¿Dónde? Ahorita vamos Aún no comenzamos la aventura Ahorita Primero vamos a vivir de patatas Y luego ya vamos a conseguir comida más decente Primero volver a la aldea Primero hay que conseguir nuestras cosas Como espada y pico Para allá Primero hay que conseguir espada y pico Porque luego nos vamos a tardar 500 mil años En matar a un cerdo O una vaca Y una araña Y a una araña Exacto Como los que te encantan Men que nos salda el copyright Pero no estás grabando ¿sí? Sí estoy grabando Oh Dios mío Entonces cuando te con... Oh Dios mío ¿Qué? Ahora saben tu secreto ¿Qué secreto? No Aún no estaba grabando cuando dije eso Ah Me das un hacha Necesitamos madera Pues toma Ok Espera estoy subiendo esto Algún hombre Ya vi una mina Porque la única forma en la que podremos No morir tan lejos Sería siendo camas Toma en eso tío Oh oh Ok Oh oh Gerardo dime tus coordenadas Estoy perdido ¿Really? A ver ¿Tú en qué coordenadas estás? Ya estoy llegando Ah ok Ah mira te veo Aquí ir a una casa rápido Estoy en esta Uy ¿Está? Está cerrado No Ahí vienen los zombies pequeños Ven Mauricio Ven aquí Mauricio Aquí Aquí abajo Tengo miedo Normal Ya Para que nadie entre La puerta está trancada Y los zombies chiquitos Entran por un bloque No ya no mira Ya lo tapé Ok Ok Ah ¿Puedes hacer unas hornas? Voy Yo tengo un mes de crafteo Ah no si tengo Espérate Demonios Ya te quites ¿Qué minaste? Nada Fui a cazar cerdos Por eso te digo Ah ok Entiendo Voy a salir Mauricio Es muy peligroso para ti Así que Te dejaré encerrado Espérate Aunque debería obtener algo de experiencia XB ¿Ya? Si Ya No Ya les puse el de esto No Si Espérate Jerry recuerda que esta es supervivencia No vamos a ¿Cómo se llama? Hacer trampas Ajá Aunque se pongan en el creativo Cambie modo 1 Ok Vamos a sobrevivir Así como Dios lo manda Si ¿En guarados? Bueno en tu caso es como Dios el pato mande Dios el pan El pan Alejo es carapán Chicos 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 Pero no te preocupes Si muy apenas sobrevivimos Dios mio Está bien normal Mira El cofre de la esquina es mio ¿Cuál cofre? Aquí no va a haber cofres Vamos a ir a aventuras Ya se como Pero ahorita Para que no se me pierdan las cosas Ya se como se va a llamar la serie ¿Cómo? Pato Aventuras ¿Los patos Mauricio? Pato Aventuras Los patracias Es que nunca he visto la serie de pata aventuras Del pato Donald No existe Si No se nunca leí Bueno DuckTales En inglés para que suene más chido Ya voy Oh no Vienen entre dos Entre dos Oh cierto Se puede defender chido con esta espada Oh rayos Mirad mi pantalla Este uno es laggeada Shhh Es muy difícil Bueno Jerry Eh Creo que estoy en problemas Destrucción Jerry Oh Mauricio Porque hay chuletas tiradas en el suelo Oh rayos Oh rayos Oh rayos Oh rayos La casa Dejé que salir a cazar de noche era malo Ahora donde estás Ya se se ha que hacer Oh rayos Mauricio 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 Un corazón No No importa No importa Te acaba de pasar No ¿Dónde estás men? Y vir Bueno te encaminaré Me falta Me falta mi espada y eso Tengo Tengo otra espada Ok voy Te pego me Te pego me Te pego me Ya voy Ya voy Ya voy Ah rayos Pero te pego me en una casa Ya voy Espérate en una casa Ya estamos a salvo Estamos a salvo Mauricio Tienes que calmarte Toma comida Me faltan patatas No puedo Estoy vindo de todas las cosas Como que hay una araña arriba Me faltan patatas Ven Ah se va a cerrar el juego ¿Quién abrió la puerta? Yo tengo unas cuantas Ok Ven yo tengo unas cuantas No hay una araña Te estoy diciendo Pues dame patatas Es que estaba la puerta abierta Gracias No hay una araña Ya 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 Tengo una espada Tengo una espada Mauricio no hay que salir de noche ¿Entendiste? Digo lo que hubiéramos hecho ¿Qué? Había ovejas cercas ¿No? Del spawn point Sí Podríamos haber hecho eso Ay sorpresa Ya no Ya te lo había puesto yo Ya empezamos nuestra aventura Sí Tecnicamente Es falta aventuras Pues ya vámonos A visitar nuevas zonas Y lugares No primero por las ovejas Está bien Tú ve por las ovejas Y yo voy a ver Donde hay una mina ¿Y si se descarga del counter? ¿Y si no? Mauricio Yo no sé El counter es como que Me da que no va para Para más Mauricio Es gráfico de 8 bits Bueno 16 por lo menos Es cierto Al igual que de Halo ¿Y cómo te va? Me va más o menos Depende de cuántos jugadores Cuántas entidades sean Pues aquí no doy lab Le pico F3 para ver La lab Estoy con las vaquitas Pero no veo ovejas Ahí había Te lo juro Ah pues le cambiaron la textura Ahora es café con manchas blancas Y dicen mu Hay una vaca Arriba de un árbol Jerry no te tepes a mí Ya voy Porque él quiere Perdón No Te lo dije Ok Espérate ¿En qué altura estás? Bien Ya salí ¿Cómo? Con la magia de la edición TPA ¿no? No No Mauricio No usas el TPA No usas el TPA No usas el TPA No sirve aquí No usas el TPA No usas el TPA No usas el TPA Porque la versión de este No sirve No pero puede ser Ah O sea el TPA no sirve Pero puede ser el otro TPA Y si lo uso A Mauricio Le voy a explotar la computadora Porque prácticamente Teletransporta Hacia el lugar En donde estoy Todos los mobs O todas las entidades De la zona Y pues si hay 500 cerdos No sirve en esa versión Ah no ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Hazlo del TPE Ni el TPA Ni el TPR No TPR ¿Qué cosa sí? Sí 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 sirve No Rayos Ayuda No 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 me va a tener otro Espérate 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 Dejame salir de aquí Mauricio No me mates Si me matas A ver No 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 Para matarme Está bien ya Tranquilo No te daré Tus cosas Te daré Tus cosas Ya Fuerte No Eso es mío Ven 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 ten, 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 ten... No, no venas, ten, ten... Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias, señor. Ten, ten, ¿por qué siguen dando tus bistexes? No, pero tú me querías matar Quién no A ver, TP 22 90 20 O no, aquí dice ya los de los 10 minutos O rayos Uy, me morí No El no P, el no P Dame un P ¿Cómo hago eso? Puedo un barro P, Alejandro ¿Para qué? Para hacerte P ¿Tú también vas a estar en la serie? No te hagas, no te hagas, no Oh dios, acabo de ver algo épico ¿Tú también vas a estar en la serie? ¿En serio? Es mi mundo, ¿sabes? Es cierto, bueno Solo que primero tienes que hacer la iniciación El OP Está bien, ya voy Pero primero recuerda Alejo ¡La iniciación! Nunca me dijiste nada Perfecto, se ha acabado la iniciación ¿Dónde estás? Y ahora sí Y ahora sí, OP Alejandro Ahí está Sí, no, este OP No te me hago O sea, a mí no, por favor Listo No Qué bonita mina Se puede hacer esto un coin, ¿no? Sí ¿Sin Keep Inventory o con Keep? Sin ¿Sin? O con No sé, nos vamos a estar matando cada rato, así que supongo que con No, no nos vamos a matar Esa es una serie seria, joven Esa es una serie seria, joven ¿Qué opinas al respecto, Mamux Tron? Que si es una serie material Exacto Jerry Oro, mande Deja mis cosas ¿Qué cosas? No tienes permitido agarrar mi horno ¿Qué horno? Yo estoy Ni siquiera sé dónde está tu horno Yo estoy haciendo una mina por mi cuenta, eh? Oh, mira lava Yo estoy haciendo una mina por mi cuenta, encontré oro No Alejo No vale TP ¿Quién dijo que no? No vale TP, me cago en usted Alejo tiene un pico de diamante Golpe Golpele Golpele a Alejo, matelo Alejo, esto es una serie 100% survival Que mal pico Que parte de que es del cofre no entendieron Tengo 3 de obsidiana y 3 de diamantes No es cierto No es cierto Ok, no está bien Está bien Está bien, ya, ya ¿No? Aunque si No DP Eh Tira el patito Salve al mundo No se va a cerrar No se va a cerrar No, no se va a cerrar No, no se va a cerrar Eh, deja mi oro Necesitamos un equipo Casi que fui volando hacia la lava No, Karva, Karva, ayuda ¿Qué pasó? No, no, no No, no Que suerte que le dije a Alejo Que si pusiera el equipo inmenido Oh, allí viene Oh, se me quiso en la lava Que pedo Aaaa, Maudriceta está golpeando No Voy Maudriceta está matando No, no me la cara Por un momento tuve miedo ¿Sú日本 te damos? A ver con nosotros vamos a ir a explorar Quería querer explorar Esta cueva Está bien Ah, cierto, cierto, cierto Por donde entré yo Por allá No, porque luego no que vuelvo a encontrar eso Veo, veo con mi ojito Un Mauricio que se va a morir bien prontito Ah, sí Sí Tres Dos Dos Uno Uno Traidor No, el carbón, el carbón te da Adiós Alejo ¿Por qué? ¿No puedo poner el barrio que ustedes? No 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 yo tengo diamante y nato pure me equivoque de comando me equivoque de comando me equivoque de comando me equivoque de comando a la verga a yo voy a Aleko, hola Aleko mi Ana adios, corre justo en el momento exacto por aqui vi oro que bonito Julito Mauricio tan cuadrado eh conste no se puede robar nada Mauricio salte al mundo por que? porque rompiste las reglas cual de reglas? el de robar porque me robaste mi corazón ok no por que no puedo? a ver y si lo hago al revés que? no no tempeate tempeate perro Mauricio necesito que me ayudes Mauricio tengo medio corazón alejo alejo ven escucho uno slime alejo ven si te hago algo tus diamantes alejo tus diamantes me los voy a quedar eh me los gelo que bonitos y aqui estan Y aquí están, que aquí... Me encanta cuando se logro ¡Sí, se logro! ¡Oh! ¡Voy! ¡Qué puto! ¡Eh! Le di a mi perro dos huesos y no y no me quiso y... ¡Ah! ¡Ah! Mi perrito no me quiso ¡No! ¡Qué puto! ¡Yo no fui! Alejo me te peo a ti Voy a golpear Voy a golpear a los dos ¡Oh Dios mío! ¡Qué peligroso! Se murió Alejo ¡Qué ya! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué carajo! ¡Ya dejen de matarse! ¡Ya! ¡El esqueleto ayuda! ¡El empezó! ¡Simpo! whenever ¡Oh! A ver... Te peo y Mauricio ¡Oh No voy! ¡Kinn! ¡Mas쪽! ¿ 이상ó! ¡ criticado lo puedo subir! ¡Oh! esto nuevo No es cierto pobre Mauricio Esta atacando al aire Le doy cincuenta pesos a... ...al... ...al que mi mate No, porque no los pagas Está bien Ninguno se ha ganado los 50 pesos No ¿Cuánto crees en este caso? A 7 y medio ¿Ah, sí? Sí Alejo, tregua para matar a Jerry, ¿ok? ¿Qué? Bueno, tregua entre tú y yo Y no nos vamos a matar Y si se rompe el convenio nos matamos 5 veces Perfecto Listo, ya se acabó A ver, ¿qué encontraste? Ahí, con otro ¡Ah, no más! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¿Cómo que un carajo favorito se muere mejor? ¿Qué carajo? ¡Ah, qué chido! Al menos intenté el agua en lava, ¿no crees? ¡Equipe! ¡Egui! ¡Para intentar matarme! ¡Ryers! ¿No te empezó a morirse aquí conmigo? ¡Ryers! ¡Alejo, ayude! ¡Oh, quemé cosas! ¡Ah! ¿Por qué me está quemando? ¡Fue Alejo! ¡Alejo y aflacate! ¡Te pelle el refato! ¡Oh, las que he dardado! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde estás? No te veo ¡Arriba allí! ¡Waterdrop! ¡Ah! ¡No tengo agua! ¡A ver! ¡Que esto es una serie, serie! ¡Sería, sería! ¡Ya, Javi! ¿Sabes qué? ¡Voy a la puta! ¡Sería! ¡A ver! ¡Que esto es una serie, serie! ¡A ver! ¡Esto es serio! ¡No voy a volver a entrar esa mina! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Alejo! ¡Sí! ¡Alte pelle! ¡Alte pelle de Mauricio! ¡Quiero hacer Waterdrop épico! ¡Yo no tengo... ¡Qué hijo puto! ¡Me voy a... ¡Me voy a conquistar un caballo! ¡Vuelvo luego! ¡Uy! No sé dónde estoy Yo estoy en... ¡Sigo picando y se va a frenar! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Y sin usar ningún mod de rayos X! Lo bien no es el mod, es... Me aprovecho del bug, eso es todo ¡Qué bug! El bug de que tarda un poquito en que se me cargara esto ¡Ah, rayos! Entonces ya estuvimos aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Un diamante! ¡Qué bien! ¡Alejo! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡Un creeper! ¡Un creeper ayuda! ¡Son dos! ¡Morion! ¡Mueran! 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 ¡Corre! ¿Es en serio? ¡No! ¡No! ¿Qué era la final? ¿Eh? Eran dos Ese es tuyo ¡Oh, rayos! ¡Ah, dámelo para conseguir eso! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Ayúdame! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Ayúdame! ¡Alejo! 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 «Alejo! ¡Alejo!» ¿Qué? ¿Cómo te muriste? Me mató al Mauricio ¿En serio? Dios Solo había aparecido Luego atravesé un bloque de diamante Y ya no sé lo que pasó Ok, pues yo tengo Dos diamantes ¿No puedes estar cinco minutos Sin matarse el uno al otro? Fue a lejos Yo ahora andaba ayudando a reparar su casa Mentira Ahorita no puedes hacer diseños cabrones Es de noche De hecho no voy a vivir aquí Me voy a vivir en la... Fíralo, ahí está lejos En el Big Mac, de aquel lado Hay que cazar aquellos AHHHHH Paran, paran, paran Paran, paran, paran Paran, paran, paran Cuidado, son las esqueletas dobles ¿Por qué dobles? ¡MAURICIAN! No, ya no voy a casar contigo Ya no me voy a casar contigo Chao Chao ¿Cuándo te ibas a casar conmigo? No entiendo Jerry ¿Compartimos casas? Pues sí Pues sí, ¿a qué? ¿Sí? Sí Hay que buscar una casa en una... ...puntaña Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? ¿Estabas haciendo una trampa? ¿A quién? ¿Dónde estás? Estoy aquí, contigo ¿En serio? No ¿Ves? Pero no te ve... Pero no te veo Estoy aquí ¿Está aquí? ¿Qué? ¡ORICIO! ¿Cómo llegaste ahí? Mis poderes... ¿Ahorita? Ya te veo ¡Yo no! Uy ¿Qué andabas haciendo ahí? Interesante 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 Aparentemente si te te pegas por esos rumbos Te vuelves invisible Interesante ¡Mauricio! ¡Quítate de aquí si estás aquí! ¡Mauricio! Estoy aquí cerca ¡Mauricio! Que no sabes dónde estoy Me estás golpeando Me estás golpeando pero no puedes golpearme Interesante ¡Mauriccito! ¡No! ¡No te atrevas! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Por fin? ¿Pero qué intentas hacer aquí o qué? Nada, no, necesito un bloque de nether Jerry, entonces vamos a un lugar donde encontremos una buena casa Sí, pues, te apete a mí, porque esto está media casa destruida Espera, ¿nuestra casa está destruida? No, ¿o sí? No, no es la nuestra Es la de lejos y tiene un cofre que no tiene nada Es que iba a ir a poner, no sé, para qué, no me acuerdo Y ya di cuenta que estaba un creeper enfrente y yo como que fui y ¡puf! Entonces ya vamos a buscarse Sí, ¿a dónde vamos? Mira, llévate trigo, mucho trigo, todo lo que puedas ¿Quién diría que serviría para algo? Nadie Ahora te mataré para que vayas por los libros que dejé O sea, ve por las cosas importantes que dejé en el cofre En mi cofre Ven, 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 ven Voy a matar para que no tardes mucho Ahora agarra todo lo importante que esté en mi cofre No me mataste tú No me mataste tú, jeje Están en nuestra casa Están en nuestra casa, ¿dónde aparecí? ¿Qué pedo? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde? Aquí raro, aquí yo veo la casa Está acá, demonios Hubiera sido más rápido caminar ¿Sabes? ¿Encontraste algo interesante? Encontré un pollo 21 libros 17 patatas 39 de madera Una pluma Y muchas semillas Ok, entonces va a que irnos ¿Tienes a Pinks, Mauricio? Ah, no Sí, yo tengo cinco Yo tengo cinco ¿Me los das? Aquí está Pero tengo manzanas Atrás de ti Vamos, Jerry, sígueme ¿Me puedes matar? Jerry, sígueme Te estoy siguiendo No, espérate, también no me mates ¿Por qué el hijo nos está siguiendo? ¿Por qué el hijo tiene bloques de hueso? ¿Qué el hijo ya tenía cobre? Dije que me mataste Dije que me mataste ¿Cómo? Dijiste que ahorita no Ah, ¿te mato? Espera Nadie ataca a mi mamu Vamos Vamos Tú me dices O sea, hay que ir caminando Y tú me dices Que el lugar parece como que perfecto Entre comillas Tú Ya sé Mauricio, Mauricio Mauricio, Mauricio 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 Espérate ¿Qué? ¿Cómo hiciste esto? Yo no quité ningún bloque Bueno Ya, ya ¿Quién encontré el lugar? Aquí No te vayas Aquí Este lugar es horrible ¿Cómo crees? No, en tu cara A menos A menos Quieres hacer una casa en el árbol Vente, Mauricio Vente, Mauricio ¡Oh! Pues Mauricio, recuerda Ah, no, 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 olvídalo ¿Y qué pasará cuando queramos encontrarnos o algo así? TP ¿Y si hacemos una casa en el agua? ¿Y si hacemos un muñeco? Oye, sí Aquí es la zona más profunda Pero visitaríamos... ¿Sí o no? ¿Sí? Pero visitaríamos... ¿De cuántos bloques por cuántos bloques? Una no muy grande y tampoco muy pequeña Ok, empezaré a hacer esto Ahí está Lle puede Ephelma Álvaro Lle puede Ephelma Y aquí Es un pedazo Hele puede Ephelma Así lo smartphone Porque el calor es de las 10 000 Para el engine para prototype El aceite fue echada Elolicsito ¡Gracias! 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 A ver, necesito cristal Y no tengo arena Aquí hay arena Y es de día Y soy un vampiro Tengo arena aquí por mi casa, ven Tengo arena aquí por mi casa, ven Tengo arena aquí por mi casa, ven Pues que momo publicaste Típico silencio Que momento tan incómodo Estoy pensando que era hoy por la tarde Ver momos De hecho ya era casi Lás de la tarde, ¿sabes? Ya es prácticamente de noche Es cierto Aquí en Minecraft este día No, yo que la ubicación es normal, no se pasa ¿Qué? Ah Hola, men No No, hagas eso, idiota ¿No hagas qué? Ya con eso Puedes ver 500 zombies No es cierto, porque hay un tipo parkour aquí Mira Pues está bien, le haré un bloque menos ¡No me tires con la araña! Ahora sí Ahora sí ya es parkour ¡Oh! ¡Que no! No hagas eso El puente tiene que ser por arriba al menos Está bien Pues lo haré por arriba Y por abajo también Pero no ves nada ¿Contenta? ¡Demonios! ¿Pero por qué hiciste todo eso? No, acabo ¿Hacer todo qué? Ah, esta araña estorba Me mataron Me mataron ¿Pero por qué hiciste ese puente a mi casa así? ¿Así cómo? Primero puse esto Varios bloques arriba del agua Porque los zombies no saben construir ¿En serio? Ah, pues mira, mira, mira Y que tú lo hayas puesto así es una realmente grande estupidez ¿Por qué? Ni si... Ni siquiera pueden llegar los zombies hacia allá ¿Tú crees que un zombie puede saltar 50 bloques? Bueno, tampoco es un 30 Bueno, tampoco es un 30 5 bloques Sí Pero estás arruinando el... El espacio zen El espacio zen que tiene mi casa ¿Qué espacio zen? ¿Qué espacio zen? ¿Qué espacio zen? Ahora quita tus pelotudeces Rápido Pelotudeces Si no quieres que llame a la policía montada ¿Qué espacio zen? ¿Qué espacio zen? No hagas más 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 que llame a la policía montada ¿Se necesita hacer un parkour para llegar hacia tu casa? Que no, arruinas mi espacio zen, no construyas nada ¿Qué espacio zen? Ni siquiera estoy construyendo en tu zona zen ¿Qué es una zen? No sé ¿Por qué estoy usando esas palabras? Arruinas mi decoración ¡Demonios, mi helado se derrite! ¡Demonios, se pegó la cuchara! ¡Demonios! 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 Está muy frío Como tu nepe ¿Por qué Alejo está en el nether? ¿Por qué no escucho un gas? Alejo está en el nether ¿Por qué Alejo? ¡Trampieron las reglas! ¿Las reglas de qué? No sé Está rompiendo las reglas, hay que matarlo Sí, hay que matarlo, pero en la vida real Háganse TP No, no se puede No se puede Estás en otro lugar, acuérdate Un gas, eh, por eso dije Mauricio, hazme TP a ti, no, no puedo porque yo estoy en el agua y tú estás en tu casita Está rico Ahorita regresas Igual mi no regreses Ahora sí Ahora sí, ¿qué iba a hacer? Ah sí, cocinar la arena Ibas a arruinar mi espacio Feng Shui y Feng Shui ¡Demonios! Es cierto Se me había olvidado Bueno, ya voy ¿A dónde vas? A arruinar tu espacio Zen ¿Pero por qué quieres arruinar mi espacio Zen? Porque tú dices ¡Arruínalo! Y pues lo voy a arruinar Una hora cincuenta y tres minutos grabando ¿En serio? Sí Puedes tener que editar demasiado Lo sé, qué hueva Uno, dos Dios mío, qué malas vistas Ya me empezó a doler el oído ¿Por qué? No sé ¿No vas a empezar a hacer tu armadura ya? Nel, qué hueva Te das cuenta que de repente ya nosotros, tú sabes Pasamos de supervivencia a... A minería No sé qué más Todo era en cuestión de una hora, dos Sí Hicimos en un día No, ¿qué? ¿Cuántos días han pasado en Minecraft? Cuatro días Hemos hecho en cuatro días lo que cualquier jugador de Minecraft haría en uno Y es muy triste Pero por lo menos yo tengo una casa... ¿Eh? Ese es debajo de mi casa Es mi casa ¿Y dónde está la entrada? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué es esto? Puedes visitarme cuando tú quieras Miren, y hago parkour para llegar a tu casa, que original Ay... Ayúdame joven Joven, ayúdame No me puedo dejar aquí joven Joven, joven Joven No me dejes aquí No me dejes aquí tu mierda ¿De dónde viene ese pájaro? No Hay rayos Me salió mal ¡Huye! ¡Mira, men! ¡Men! ¡Men! ¡Ahoricio! Así puedes visitarme, mira Bueno, más o menos así Men ¿Dónde estás? Ven a mi casa para... Para hacer de día Men ¿Me ves? Sí, te veo aquí ¡Ya, a dormir! Espera No Ya, vamos ¡Ah, que no! ¿Qué rayos? ¡Lo sabía! ¿Por qué estoy durmiendo en el techo? Deja de levantarte ¡Ya, ya, ya, ya! Está bueno, está bueno Tengo otras cosas en la visión No te des emociones Estoy durmiendo con la pared ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Te acabas de cama muy seguido Ya Ya ¿Ya está? ¡Qué buena noche! ¡Perfecto! ¡Cabrón! Como quiera aparezca aquí porque acabo de dormir Oh no, eso significa que... ¿Moricio? Mauricio 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 ¿Qué? ¿Estás aquí? No No Te estoy golpeando y no va a dar reacción A ver con la espada No pasa nada A ver, me voy a salir Yo me voy a salir Yo me voy a dar media hora ¿En serio? Yo apenas te estaba viendo salir de mi casa Creo que sí, vamos a Equals ¡Ahorita! Oh, por fin, ya no tengo lag ¿Ya vamos a minar? Sí, vamos Ah, pinche Alejandro Ya ríe Ya ríe Ya ríe, ya me voy Adiós Sí, ya cierro, ya nos vamos No, no, no ¿Quién dirá que casi jugamos por 4 horas? No sé Y esta vez no te dio ni cago No te dio tanto lag Ajá Chau Bueno Chau, Pato Ahí luego me mandas memes Bien gracioso, chau 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 Chau